¡Suscríbete al canal! That Flipping Mountain, acaba de salir Si no me equivoco, hace muy poquito o está a punto De salir, ¿Vas a jugarlo? ¿Vas a probarlo? No soy muy fan de esta clase de juegos De hecho creo que es el primero que juego Pero puede estar gracioso, somos un tío Que está ahí encogidillo y tiene que saltar ¿Vale? Y hacer como una especie de mortales O algo así, pull back Aim, release Ah, vale, bebé Ah, aquí Pum Tuck, spin faster Unstuck land Ah, vale Que no solo tenemos que controlar El salto, sino también el giro Del personaje Hostia, huevón Vale, ¿Puedo caer aquí? Vale, te levantas, ¿No? Es un pro Vale, es complicado Lo del giro, ¿Eh? Y si no toco nada, ¿Qué pasa? Vale Lo entiendo, ¿Eh? Ahí Bueno, se levantas Te levantas, ¿No? Eres un pro Eres un máquina Te quiero Vale, vamos a hacer el coche No puedo ir a hacer el coche, ¿No? Aquí en el retrovisor Pum Vuelve aquí, anda Petardo Es que es complicado Espérate un momento Estoy jodido, ¿Eh? Espérate Ah, sí llego, sí llego Vale, te levantas Como un pro Hay que llegar Como ya sabéis A la cima de la montaña ¡Siu! ¡Uff! Es que tienes que meterte Unas hostias Bueno Me parece complicado Lo de controlar el giro, ¿Eh? Vale Pero va, se puede ¡Yeeh! Bueno, casi, ¿No? Vale ¿Y los demás botones sirven para algo? Es que a veces dudo De si voy a Me da tiempo Hacer el giro completo ¿Sabes? Vale, perfecto Bueno ¡Hostia! ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Por qué te matas? Anda Vale ¿Podemos ver el mapa? ¿Alguna forma de ver el mapa? No, no No Esto es un árbol ¿Ese árbol está delante o detrás? Vale Parece que está delante Detrás, perdón ¡Hostias! ¿Y qué pasa si caigo al agua? ¿Cómo? ¿Cómo llego allí? ¿No llego? No puedo Espérate Vuelve aquí Vale Tengo que Oh, tengo que llegar de un salto ¿Eh? ¿Cómo lo he clavado? Por cierto, tengo frío ¿Eh? Perdón Está todo en blanco y negro ¿No? Vale Menos mal que no me dan puntos de estilo Porque si no Creo que el truco es dejar que el personaje es de una vuelta solo y tú das la otra ¿Sabes? ¿Me explico? ¿Ves? Hostia, la liabarda Tengo que volver para atrás ¡Levanta, bobo! Es que dudas, tío No sabes cómo hacer el giro Se duda mucho aquí, ¿eh? Bueno, casi ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Clavadita, ¿no? Eso ha sonado a muerte Por lo menos Vale Hostia, pues esta parte es complicada Clava ¡Uf! Qué bonito La clavación, ¿no? Vale Te levantas No está, no está mal Vale, 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 vale Lo voy pillando, ¿eh? Campamento base Hostia, pero llegar ahí no va a ser fácil ¡No, no! ¡No, no! ¡Tus muertos pisoteados, cabrón! Es que hacer el flip es lo difícil ¿Sabes? ¡Pero levanta! Casi Vale Vale, lo clavé Clavado Madre mía No voy a salir de aquí, ¿verdad? Vale Vale, se levanta Perfecto Cumpro Vale Casi, tío Es muy difícil lo del flip Es que no 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 controlas O sea, dudas un montón Vale, perfecto No, quieto, 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 quieto Suelta, suelta Vale, aquí Aquí no tiene por qué pasar nada, ¿eh? Estamos en llano Aquí sí Mierda puta En serio, el tema del giro es muy difícil Es que engaña la distancia, ¿sabes? Vale Bien Es que si consigues clavar todo O sea, si consigues hacer un salto clavado Es perfecto Pero como falles ¡A la verga! Vale Estoy bien Vale Vale He clavado ¡Casi, tío! Muy difícil, ¿eh? Clavado Clavado Más o menos Más o menos Suelta, suelta, suelta Ay, casi, tío No ¿Vale? Clava Es que en qué momento tengo que hacer el flip Es que no lo... Eso es lo más complicado, tío Vale No Necesito controlar las distancias esas, tío Vale Vale Ahí lo clavé, perfecto Levant No sé, tío Es que no entiendo cuándo hay que hacer el flip Vale Vale Vale, creo que cuanto más distancia intento saltar Además, creo que si hago el flip, el personaje como que coge velocidad ¿Sabes lo que quiero decir? Vale Mierda ¡Puta! Perdón Es imposible, tío Vale Ahí está bien No Mal Dudé muchísimo Dudé muchísimo ¿Yo para qué me meto a jugar esta mierda, coño? Vale Perfecto Más o menos Vale Vale ¿Planchaico? Casi, tío No No sé cómo hacerlo, tío No puedo salir de aquí Es muy complicado, tío Es demasiado complicado Vale, va Focus Focus Este juego no va a poder conmigo, tío Vale Vale Creo que el truco está en esperar la primera vuelta Y ya con la segunda intentas ¿Entendéis? Vale Vale, vale, vale Joder Vale Creo que el truco es ese Por favor No te puedo creer No te puedo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha saltado lo que tenía que saltar? Ahí no voy a llegar Ni de coña Vale, levanta Anda No salgo de aquí No, si cada vez voy más para atrás Cada vez voy más para atrás, tío Vale ¿Puedo llegar aquí? No, ni de coña ¿Así? Vale Casi Y se va para abajo el gilipollas Vale Es que no te da tiempo, tío Dudas ¿Sabes? Dudas mucho Si vas a hacer un flip completo El personaje se va a quedar a medias Dudas muchísimo, tío Hermano Pero es que Esto es el principio ¿Cómo no puedo salir de aquí? ¿De verdad? Vale Cuando haces un salto clavado Es súper satisfactorio De resto es un puto infierno Vale Vale, clavado Casi Vale, clavado 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 Bueno Vale 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 Vale, no la jodas, Jerry No la jodas Vale Un momento Perfecto ¡Trampolín! Vale Un pequeño salto No Aquí Aquí ya no me puedo ir para abajo, ¿eh? Es imposible ¿Pero por qué saltas solo, coño? Esto es muy... Vale, espérate un momento Esta partida es muy complicada ¡Casi! ¡Lo tenía! ¡Casi! Un momento Un momento Y si voy haciendo clic, 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 clic Puede ser también una solución, ¿eh? Vale, aquí puedo ir para arriba Puedo ir para abajo ¿No puedo mover el mapa? De ninguna forma Me gustaría mover el mapa O sea, liada, ¿no? ¿What? No puedo ir para allá, ¿verdad? No Ni de coña Tengo que subir por aquí Vale Pues se sube No pasa nada Vale, voy a ¡Eh! Va solo Ha hecho eso solo, ¿eh? Vale, no pasa nada Casi ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero se ha caído bien! ¡Ha caído bien! ¿Vale? ¡Mierda! Vale, perfecto Es que el problema es dudar ¿Sabes? Porque no sabes si hacer el giro del principio Esperar Luego no te da el tiempo, tío ¿Vale? ¿Ves? Ni siquiera es de un principio Vale, clavado Bueno, casi, ¿no? Tus muertos, pues, soteados Vale ¿A vosotros os gustan esta clase de juegos? Yo llevo 10 minutos y quiero cortarme la polla Bueno, llevo 17 minutos ¡Me quiero pegar un tiro! ¡Tiro! 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 ¿Vale? Pero ¿Por qué salta solo? ¿No puedes esperar a que...? El problema es que el tío salta solo Hace como un combo, ¿sabes? Vale Clavado Hermano, ¿en serio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, vale ¡No! Es muy difícil esto, ¿eh? Vale Que bien lo he hecho Mierda Vale Vale, bien Lo conseguí, papá Lo conseguí Está orgulloso de mí, papá Está orgulloso de mí What the fuck? ¡Tú muerto! Bájale ahí What? ¿No se puede subir ahí? ¿Cómo subo ahí? Ah, vale Vale, vale Si se puede Si se puede ¿Y aquí cómo subo? ¿Esto cómo es? ¿What? ¿Esto cómo es? Esto no lo entiendo, ¿eh? ¿Todo que hacer algo con el árbol? Esto no lo entiendo ¿Apenas voy por ahí? Successful jumps, 81 Fallados, 130 211 saltos 25 minutos A hot to play Launch to Un took Spin slower Land On feet Vale No sé cómo se hace esto ¿Igual despacito? Ah, vale Despacito yo creo Creo que hay que caer de pie Sí, vale Sí, vale Y como falles Te vas a la puta Vale, perfecto Sí, había que caer de pie Pensé que había que como deslizarse O algo, ¿sabes? ¿Y esto aquí? Vale ¿Y esto? No Chicos, espero que os haya gustado este vídeo That Flipping Mountain Me ha encantado Me lo he pasado muy bien Gran juego Espero que lo disfrutéis Y lo jugáis Y nos vemos En Nunca Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!